Música Hola, bienvenidos una vez más a Gloria en la Cocina que es tu cocina. Si eres nuevo, eres nueva a mi canal, te doy cordialmente la bienvenida a mi familia. Si ya estás suscrito a mi canal, te doy las gracias por siempre confiar en mis recetas. Hoy este día quiero compartir con ustedes un atole de guayaba. Si, ustedes lo han escuchado. Un atole de guayaba que queda rico, delicioso, que sé que le va a encantar. Pero lo primero es primero, mandil puesto, manos limpias y listo estoy para mostrarles mis ingredientes. Música 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 Estos son mis ingredientes. Fécula de maíz, tengo aquí 10 guayabas, un palito de canela, un piloncillo, agua y leche regular. Esto es todo lo que necesitamos para este rico, exquisito atole de guayaba. Manos a la obra, a prepararlo en casa y disfrutar en familia. Aquí quiero empezar con mis guayabas. Vámonos a enjuagarlas perfectamente, una por una. Recuerden, estas guayabas son orgánicas de mi jardín. Queremos enjuagarlas perfectamente. Aquí ya las tengo listas y vámonos a empezar a prepararlas. Aquí quiero empezar a enseñarles que voy a cortar solamente las orillitas en este momento. Queremos remover esos rabitos que tienen ahí a los laditos. Recuerden de solamente quitar esos laditos porque no queremos desperdiciar nada de esta guayaba. Aquí pueden ustedes agregar de 10 a 6 guayabas. Depende qué tan grandes estén. Si son guayabas grandes, solamente necesitan 6. Si son guayabas chicas como las que tengo yo aquí, van a necesitar 10. Las vamos a cortar en 4 pedacitos de esta manera. Para que la guayaba suelte todo su rico sabor. Eso es lo que queremos. Cortarlas de esta manera, una por una, hasta que hayan terminado. De esta manera, toda la guayaba suelta ese rico sabor a guayaba. Y miren, estoy cortándola solamente, pero ya mi hogar ya huele a guayaba. Aquí tengo mi sartén. Aquí en mi sartén voy a agregar toda mi guayabita. Voy a agregarle 2 tacitas de agua. Más o menos, ¿verdad? Voy a agregar aquí también mi piloncillo y mi palito de canela. Vámonos hacia la estufa. Aquí lo voy a dejar cocinando en fuego mediano. Mientras que se está cocinando, voy a agregarle a mi fécula de maíz agua helada. Este paso es importante. Recuerden de agregarle a la agua helada, porque si la agregan caliente, se van a hacer brumos y no se va a desolver completamente la fécula de maíz. Miren, así es como tiene que quedar. Queda como si fuera lechita. Recuerden que estamos usando maicena. Aquí, miren, ya empezó a hervir. Lo tengo en fuego mediano y lo vamos a dejar hirviendo por unos 5 a 7 minutitos hasta que el piloncillo se haga desuelto completamente. Eso se lleva su tiempo. Queremos dejarlo cocinando en fuego mediano para que la canela también suelte todo ese rico sabor a canela. De esta manera, lo vamos a dejar unos 5 minutitos más. Aquí, miren, vamos a estar mezclando. Todavía el piloncillo no termina de desolverse completamente. Ya la canela ya se ha partido completamente por mitad. Ya está soltando ese olor tan sabroso a canela. Pues, miren, aquí el piloncillo ya se ha desuelto completamente y la canela ya ha soltado todo su rico sabor. Pues, ya aquí, recuerden, ya aquí lo que yo voy a hacer es que voy a remover todos esos palitos de canela. Ya no los necesitamos. Miren, ya he terminado quitando todos esos palitos. Asegúrense que no vaya a quedar ni uno ahí. Pues, esto lo voy a reservar. Ya le pagué a la estufa. Y ya aquí voy a agarrar mi licuadora y voy a agregar todo lo que tengo en esta ollita. Vamos a molerlo perfectamente. Se lleva uno a dos minutitos hasta que todo esté bien molido. Aquí esto ya está. Vamos a usar el mismo sartén. Tenemos ya aquí una coladora para colar completamente toda la guayaba. No queremos que se vayan pedacitos de semilla o pedacitos de tecatita. Esto se lleva su tiempo. Vamos a colarlo perfectamente para que no se nos vaya a ir nada de semillitas. Todo ese rico sabor queda en el líquido. Miren, esto es lo que no queremos en nuestro atole. Queremos que el atole esté cremoso y delicioso. Pues, ya aquí, miren, voy a empezar agregando la leche despacito y voy a estar mezclando hasta que la incorpore perfectamente. Este paso es importante porque no queremos que se nos vaya a cuajar. Ya que ustedes agreguen la leche, no se separen de su sartén. Aquí voy a probar y esto aquí ya está rico. Ya no necesitamos que agregarle absolutamente nada. Recuerden que el azúcar es al gusto. Miren, aquí ya ha reventado hervor. Ya tiene cocinándose más o menos unos 4 minutos. Y cuando ya reventó hervor es cuando vamos a agregar la fécula de maíz. Recuerden, la fécula de maíz, mézclenla antes de que la agreguen al atole. Recuerden de mezclarla muy bien y agregarla y estar mezclando porque no queremos que se vayan a hacer brumos. Queremos que todo se incorpore perfectamente. Por favor, no se separen de su sartén porque si se separan, se puede quemar el atole y el atole ya no va a saber sabroso. Queremos estar mezclando hasta que empiece, miren, a espesar. Cuando empiece a hervir de esta manera, empieza a espesar poco a poco. Miren, ya está hirviendo. Lo vamos a dejar de esta manera a fuego mediano por unos 5 minutitos. Queremos que se espese perfectamente porque este atole queda rico, delicioso y a ustedes les va a encantar. Pues aquí me quedo mezclándolo hasta que se espese un poquito más. Miren, aquí ya está espesito. Voy a probar y esto para mí está perfecto. Ya estoy lista para agregarlo en mi tacita y por supuesto disfrutar. Ya le pagué a la estufa. Voy a agregar este atole de guayaba y ya estoy lista para la presentación porque yo por supuesto que ya quiero disfrutarme de este atole. Aquí amaneció hoy muy frío. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!